¿No está acreditado que Begoña Gómez, sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido? ¿No está acreditado que Begoña Gómez se reunió con el presidente de Indra, que no es algo habitual, para que le hiciera un software gratuito? ¿No está acreditado que Begoña Gómez ha registrado el software a su nombre y, por tanto, se está lucrando de ese software que era para la cátedra extraordinaria de la Complutense? ¿O no está acreditado que Begoña Gómez está promocionando esa cátedra entre diversas empresas? Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. Al margen del reproche penal, es inadmisible, desde el punto de vista ético y político, que la mujer del presidente del gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra. ¿Usted cree que el presidente de Indra la recibe porque se llama Begoña Gómez o porque es la mujer del presidente del gobierno? ¿Hay alguien que tiene alguna duda que si se presenta Begoña Gómez sin ser mujer del presidente del gobierno, el presidente de Indra no la recibe? ¿Hay alguna duda de que los responsables de esas empresas tienen en cuenta que Begoña Gómez no es Begoña Gómez particular, sino Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno? ¿Y alguien piensa que el presidente del gobierno no sabía lo que estaba haciendo Begoña Gómez? A mí me cuesta pensarlo, la verdad. Y por tanto creo que lo del presidente del gobierno, al margen del reproche penal, es éticamente inaceptable porque todo está acreditado. Porque no olvidemos una cosa, no lo han negado. No han negado ni una sola de las afirmaciones que yo acabo de hacer, porque no pueden negarlas, porque son ciertas, porque para desmontar toda esta teoría de los bulos sería muy sencillo que Pedro Sánchez o Begoña Gómez salieran y dijeran No me reuní con empresarios, no pedí fondos a empresas, no registré el software a mi nombre, no he obtenido lucro alguno como consecuencia del registro de ese software y no me reuní con el presidente de Indra, que es una empresa que está participada por el Estado y que es el Estado el que coloca al presidente. Con decir eso se acabó. Con decir eso no hay mayor ya cuestión al respecto. ¿Por qué no lo dicen? Porque es cierto, por eso te quiero. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque aquí, que somos guerreros de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. La verdad que el alcalde de Madrid hasta hoy de 10 ha relatado perfectamente todos los hechos que ya están directamente probados de Begoña Gómez. Son muchas cosas las que están probadas de Begoña Gómez. Y la pregunta del Miñón, oiga, es que no es cuestión de que sea condenado o no, que probablemente la van a condenar. Es que hay una cosa que se llama responsabilidad política. Y lo que no puede hacer la mujer de un presidente del gobierno es estar utilizando la posición de su marido para hacer negocios. Porque éticamente y moralmente y en política eso no puede suceder. Lo cierto, amigos, que ya son muchas la gente que están hartos de Pedro Sánchez. La prensa internacional directamente ha hecho una crítica brutal a Pedro Sánchez. Siempre lo decimos, es el apestado no de Europa, sino del mundo. El caso de Begoña Gómez ya tiene fama internacional. Y sin embargo, aquí hay televisiones como la Uno que intenta taparlo. Es increíble que con nuestro dinero hagan desinformación, creen bulos. Pero lo mejor de todo esto no es que oculten la información, la manipulen, la tegiversen y hagan un franco favor a la verdad. Es que lo peor de todo estos, que son unos manipuladores natos, son los que luego encima hablan de la teoría de los bulos, del fango. Es increíble, amigos, siempre lo decimos. Es increíble como los comunistas, porque estos son comunistas y luego lo vamos a ver, son comunistas bananeros. ¿Cómo utilizan los medios de comunicación y la mentira para desinformar al pueblo? Lo decía Lenin, si es que lo decía Lenin. La mentira como arma revolucionaria. Pero ojo, que esta segunda carta de Pedro Sánchez está teniendo una respuesta muy clara. La primera de todas, la de juez Peinado, que ha dicho, que dice, ¿dónde pone, dónde está escrito que un juez no pueda imputar a nadie o mandar a declarar a alguien en un juzgado en un proceso electoral? ¿Dónde está escrito Sánchez? ¿Dónde está escrito Alegría? ¿Dónde está escrito Marlaska, que dicen que ven cosas raras? ¿Dónde está escrito? Dicen que hay una ley no escrita que pasa, o sea, que llegan las elecciones, las elecciones europeas y los jueces no pueden coger e imputar a nadie ni llamarles a declarar. Si es que esto, amigos, ya es un insulto constante al sentido común y a la inteligencia de esta gente. Que es que utilizan ya un lenguaje que solo puede influir. En los botontos, como decía el vídeo del otro día. Pero ojo, que el Consejo General del Poder Judicial está ya muy harto de Sánchez y de los ataques que está sufriendo el juez Peinado por el tema Begoña Gómez. Es algo inaudito que el presidente del gobierno, que su gobierno y su partido estén atacando de la forma que están atacando a un juez. Insinuando, diciendo que está cometiendo prevaricación, que va contra Begoña Gómez por cuestiones políticas. No, señores, no va por cuestiones políticas, sino va por pruebas, por indicios que están encaminando y nos están diciendo que Begoña Gómez podría haber cometido un delito de tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Vamos a escuchar el siguiente vídeo donde el Consejo General del Poder Judicial, amigos, le va a poner los puntos sobre la SIS a Pedro Sánchez. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes 10 de junio a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial, en referencia, entre otras, a la Carta a la Ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así lo han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces que precisan que la reunión estaba fijada en un principio para este jueves, pero se ha movido al lunes para no interferir en la campaña electoral a los comicios europeos del domingo. Sánchez publicó una carta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el juez que investiga la causa contra su mujer, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio. Pues efectivamente, amigos, es que el ataque que está haciendo Pedro Sánchez, su brunete mediática y su partido a los jueces es lamentable. De hecho, los comunistas de Podemos, la señora Belarra o Montero, dicen que Sánchez se deje de cartas y que directamente cambie la ley orgánica del Poder Judicial y que tome el poder por la fuerza y que cojan y directamente hagan un tribunal de la Inquisición para controlar lo que publica los medios de comunicación. Esto es lo que están diciendo en estos instantes. Es que es muy grave lo que estamos hablando. Es que no es que vayamos a Venezuela. Es que estamos en Venezuela. Y ustedes dirán, no, es una exageración. No es una exageración, amigos. Cuando el lenguaje bolivariano de Venezuela se confunde con el lenguaje bolivariano de España es que estamos en Venezuela. Y vean ustedes cómo atacan a los jueces y a los medios de comunicación de la misma forma, con el mismo lenguaje, en Venezuela, en la Venezuela de la narcodictadura de Maduro y en la España bolivariana de Sánchez. Vean, amigos, cómo actúan en paralelo unos y otros. La dictadura del planeta se llaman las grandes corporaciones o empresariales o mediáticas que deciden construir una verdad paralela, inexistente. La derecha tiene esa característica. Todo esto es un montaje. Para engañar, es engañar, para ver cómo sobre ese engaño montas la desestabilización, la violencia, la muerte, el fraude. El verdadero fraude son ellos. Lo que aquí hay es una campaña del fango, de la derecha y de la ultraderecha. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango. Pues ahí lo tienen, amigos. El mismo lenguaje. Uno diciendo que hay grandes corporaciones que utilizan la mentira para desestabilizar. Que hay grandes corporaciones. Televisión Española, La Sexta, La Cuatro, Telecinco, que son controladas por el gobierno de Sánchez. Porque aquí, amigos, el grupo PISA, el país, esas grandes corporaciones son las que manipulan. Y bueno, luego lo de ya la de la chiqui, dice, vamos a descubrir la verdad, la mentira, el insulto. Pero si los únicos que insultan, los únicos que faltan a la verdad, los únicos que estáis todos los días atacando a la democracia con mentiras, intentando ocultar la corrupción que os corroe por las venas, soy vosotros, chiqui. Ya está bien. Pero yo creo que la mejor definición es la que ha hecho hoy la señora Ayuso cuando ha hablado de cómo es posible que una mujer sin titulación esté dirigiendo una cátedra de la Complutense y además gracias a un marido que palagió su tesis doctoral. La conclusión, el descrédito total de la Universidad Complutense. Escúchenla. Si hay corrupción de la Complutense, yo creo que más lo tiene que decidir. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Tanto que atacan a la empresa privada, que han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública qué han estado haciendo con todo eso. Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los pre-trampistas, ya que dicen ustedes. Lo hicieron con la jueza Laia, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el laufer porque no respetan a justicia. ¿Qué un presidente le diga al pueblo? No hagas caso, todo es falso, ese camino no te conviene. La verdad soy yo, sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes, muy peligroso. Gracias. Pues efectivamente, la verdad soy yo, dice Sánchez. Está convirtiendo al Partido Sánchez directamente en una secta religiosa muy peligrosa. Es más o menos lo que decía Adolfo Hitler en la Alemania nazi en el año 33. Y lo cierto, amigos, es que lo que dice el señor Ayuso tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que una señora sin titulación, que por cierto tiene una querella, coja, le den una cátedra, que por cierto se la prepara a barra vez. Le dan una cátedra, coge y registra el nombre de la cátedra a su nombre. Mientras, en paralelo, va y le consigue un software, una aplicación que donan a la Complutense y luego parte del dinero para terminar con la aplicación es de la Complutense. Pero ella coge y registra también la aplicación. Y en paralelo coge y hace una empresa que posteriormente tiene el mismo nombre que la cátedra. Y la aplicación está registrada al nombre de la empresa que ha creado. Esa es Begoña Gómez. Y ojo, que se ha abierto una investigación. Ahora lo vamos a ver. Una investigación a la Complutense porque el rector, que iba de sobrado, como siempre, está viendo las orejas al lobo. Ojo, que si usted no investiga lo que está pasando, sería responsable de esto y tendría responsabilidades penales. Y así hay que actuar con estos cobardes. Con estos cobardes que han utilizado la Complutense como su cortijo, amigos. Como su cortijo. Y están utilizando el Estado español y las instituciones como su cortijo. Basta ya. Basta ya de tanta indominia y de tanta mentira y de tanto fango cutre y sarnoso que representa el Partido Socialista. Y como siempre les digo, en el programa de hoy vamos a tener a los mejores. Con nosotros estará el señor García Margallo. Junto a García Margallo también tendremos a un abogado contra la demagogia, el señor Aitor Guisasola. Se nos une también María Montero. Sergi Fidalgo desde Barcelona. El perito informático que nos va a hablar, atención, de un posible pucherazo a estas elecciones. No se lo pierdan nada, se lo alaremos. También estará Carlos Paz, Raúl Sánchez, que no tiene nada que ver con Pedro. Que lo sepan ustedes. Que no tiene nada que ver. Lo primero de todo que quiero a todos ustedes es invitarles. Lo voy a ir recordando a lo largo del programa. Quiero invitarles el sábado de 11 a 2, a 2 de la tarde. Sábado 8, en la caseta 24. A ver si no lo ponen ahí en pantalla, amigos. Caseta 24. Ahí lo tenemos. Pues voy a estar firmando todos mis libros. Tanto cuando éramos invencibles, los invencibles de América, cuando éramos invencibles dos. Y los grandes traidores de España. Os espero allí, porque además van a venir compañeros del programa, como el señor Centeno, vendrá José Antonio Vera, bueno, vendrá muchísima gente a la firma del libro. Pero antes de esto, vamos a continuar y recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. El ATDT de Madrid, el ATDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, el ATDT de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fai TV-Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden seguir también desde los Estados Unidos de América por medio de la plataforma Roku. Y como ya saben, el 1 de marzo firmamos un gran acuerdo con TV Libertad, donde nos pueden ver las cableras en Hispana América desde los grandes largos hasta la Patagonia. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque Pedro Sánchez, que actuaba como comercial de Begoña Gómez, consiguió que los amigos de esta se forraran a contratos. Pero, claro, cuando salen noticias de que Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios, pero luego todavía salen otras noticias que puede ser imputada por otros delitos, pues, uno empieza a ver la luz. Porque hoy, amigos, hoy ha sido muy importante, atención, que la Fiscalía Europea haya pedido a la UCO que registrara la sede de Red.es. Y es la segunda vez que se lo pide. Han pedido correos electrónicos relacionados con los contratos de Barra Vez. Y esto, esto es muy importante. Porque es que la teoría de los bulos, de la mentira y del fango, directamente se cae. Porque es que Europa está acorralando a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que es lo mismo. ¿Y ahora qué? ¿También Europa está manipulando a los jueces y a los fiscales? ¿O es que estamos persiguiendo a un presunto o una presunta delincuente? Y lo único que está pasando en España de las pocas veces es que se está cumpliendo la ley. Pero da lo mismo, con esta gente da lo mismo. Si han cogido y han defendido a los de los ERE. Ayer, en el mitin, Pedro Sánchez, a una de las corruptas, a una de las ministras corruptas condenadas por los ERE, que le pidió y le pidió un gran aplauso. Y es que así es el Partido Socialista. Cada vez que se ha investigado su corrupción han ido a por los jueces. Pero, amigos, lo hemos dicho antes, la pocilga que está convirtiendo Begoña Gómez a la Complutense no tiene nombre. No tiene nombre porque Begoña se apropió en 2020 del nombre de su cátedra y en el 2022 de la herramienta de la aplicación, amigos. Así, como se lo estoy contando. Dice, mientras el rector de la Complutense, que parece que empieza a reaccionar y va a empezar una investigación, pero de momento no hacía nada y ha dejado hacer y deshacer a Begoña Gómez, al parecer, antes, inclusive, de que Begoña Gómez empezara en esa cátedra, ya registró el nombre y lo patentó. Y es que, claro, llegaron los primeros dineros en el 2020 de la Fundación Caixa y Reale le garantizaron 120.000 euros, pero no a Begoña Gómez. Ese dinero no se pacta con Begoña, sino con la Complutense. Se le entrega a la Universidad Pública y no a la cátedra ni a Begoña Gómez. Entonces, ¿cómo es posible que registre el nombre de una cátedra que es de la Complutense a su nombre? Pero un semestre antes de lograr esas ayudas, como hemos dicho, directamente ya tenía todo registrado. Pero en octubre de 2022 registra el nombre de la Plataforma de Mediación de Impacto Social y Medioambiental, una herramienta donada a la Complutense, amigos. Y en paralelo, y en paralelo, mientras registra el nombre de la aplicación que le hizo Google, Indra y Telefónica y que luego Deloitte en un concurso lo ganó y la terminó en paralelo, crea una empresa privada en el 2023 con colonación del nombre de la cátedra y además publicita que la herramienta es suya. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Que el rector de la Complutense lo sabía? ¿Que Pedro Sánchez no lo sabía? ¿Que esto es ético o legal? Estas son las preguntas. O sea, sé que usted está utilizando dinero público para sus chanchullos particulares. Eso se llama presunto delito de apropiación y de vida o mervasación de fondos. Y es más blanco, más claro que la leche. Y esto es lo que está pasando en estos instantes, amigos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que le ha dicho el juez peinado a Sánchez? Pues le ha dado un rapapolvo de cielo. Oiga, cállese ya usted porque ya sé el colmo que usted cree las nombras procesales. ¿Cómo que estando en elecciones no puedo procesar a alguien, no puedo mandar testigos, no puedo imputar? ¿De dónde se saca usted esa estupidez? Y amigos, ese rapapolvo yo creo que ha hecho temblar directamente los cimientos de Moncloa. Y ojo, y hoy seguiremos hablando, alerta a todo el mundo, alerta, muy importante, amigos. La noticia que dimos ayer que está pasando de puntillas puede ser muy importante porque se prevé un posible puchedazo en 9J y lo va a contar Gabriel Ajo. ¿Cómo que van a estar tres horas, tres horas sin dar datos del escrutinio tanto Indra como el Partido Socialista? ¿Cómo que va a pasar esto? ¿Han visto usted protestar al Partido Popular o a vos de que Indra y el Partido Socialista sostengan esa información tan delicada después de lo que pasó el 23J? Amigos, yo no sé, pero no sé lo que piensan ustedes, pero yo ya les digo que esto huele a tufo, a tufo electoral y esperemos y esperemos que no nos llevemos la sorpresa como el día 23. Y recuerden, amigos, que no les engañen los del tufo electoral porque la verdadera libertad consiste en estar bien y bien. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que hemos contado antes, el rapapolvo. La elección le ha hecho así a Sánchez ¡Pla, pla! Y todavía está Sánchez con el fango, fango, ultraderecha, jueces corruptos, fango, fango. Es increíble, amigos. La verdad que muchas veces lo breve, si es bueno, dos veces. Bueno, ¿no? Dice la noticia Peinado responde a Sánchez que no conoce precepto en la ley que le impide imputar a su mujer en campaña. El juez que investiga a Begoña Gómez por dos delitos ha respondido a Pedro Sánchez que no hay ningún precepto en la ley que le impida instruir las causas judiciales en campaña electoral. Juan Carlos Peinado, a quien Pedro Sánchez reprochó por carta la citación de su mujer en la antesala de las elecciones europeas, responde rotundo que la ley avala su actuación. Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso Vox Populi y en la que el magistrado deja claro que mantiene su hoja de ruta para tomar declaración a los testigos citados para el próximo 16 de junio. Incluso Carlos Barrabés, de hecho, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid indica en la providencia que para poder tomar declaración a este empresario se oficie a la gerencia y a la dirección médica del hospital 12 de octubre a fin de que informe los días y horas de la semana comprendidos entre el 17 y el 23 de junio en el que puede llevarse a cabo dicha dirigencia de investigación. Pues, si es que más claro el agua. ¿Cómo? ¿Dónde pone a ver? Pilar Alegría, ¿dónde pone a ver? Mírame a los ojos, Pilar, mírame, mírame, mírame. ¿Dónde pone la ley que no puede declarar Begoña Gómez el día 5 de julio? ¿Cómo imputada? ¿O dónde pone la ley que cuando haya elecciones se paraliza la justicia? ¿Dónde lo pone? Porque es que estos amigos se inventan las cosas un día tras otro. Es que es vergonzoso cómo engañan al pueblo español. De una forma miserable. Tenemos con nosotros a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. Pues, buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, el juez Peinado directamente le ha dado un rapapolvo a Sánchez que se ha quedado con la boca abierta, ¿no? Dice, ha respondido a Sánchez, dice que no reconoce, que no conoce precepto en la ley que le impide imputar a su mujer en campaña. Y es que no hay ningún precepto en la ley que diga que la justicia cuando llegan las elecciones electorales pues se pare. Todo lo contrario, tiene que continuar porque, por cierto, es bastante lenta. Absolutamente. Antes de nada decir que, mira que llevábamos meses quizás siendo los únicos que abordábamos con profusión esta cuestión y al final los hechos nos han ido dando la razón. Dicho esto, decir que aquí se nos había acostumbrado a que no habiendo independencia judicial ninguna, determinados casos que fueran espinosos, delicados, pues, se posponían en el tiempo para que se adecuasen a los tiempos políticos. Esto es, indudablemente, algo impresentable. Tanto se habían acostumbrado que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, pues, ha salido hablando y diciendo que va a tener que declarar antes de las elecciones que esto puede influir. Bueno, la justicia va por un lado, la política por otro y una cosa no tiene nada que ver. Además, se está llamando a la señora Gómez como persona física, no como alguien del gobierno ni nada parecido. Con lo cual, si tiene que declarar un día, que declare, lógicamente. Pues, amigos, la verdad que lo hemos dicho directamente el Consejo General del Poder Judicial pues, se ha reunido de forma extraordinaria tras el ataque de Sánchez a la independencia judicial. Esto es inaudito. Lo hemos visto antes. Es que el ataque que están sufriendo los jueces, señor Paz, es increíble. Los jueces que se han convertido en la última línea de defensa de España y de lo que queda de democracia. Porque Pedro Sánchez ya ha parasitado prácticamente todas las instituciones, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, Indra, Radio Televisión Española, multitud de organismos públicos. Quiere tomar el control del Poder Judicial que ya lo tiene en cierto modo pero no lo tiene completo y ahí estamos viendo algo que no nos esperábamos. Los jueces como la aldea de Asterix resistiendo al malvado Sánchez de una forma heroica. Y, de hecho, cada vez que hace una Sánchez saliendo ahí protestando, son los primeros que se han levantado contra la amnistía y ahora con este ataque brutal al juez peinado. Desde hace muchos meses se hizo un llamamiento, un aviso a navegantes para advertir a jueces y a periodistas que el que se moviera no salía en la foto. Sobre los periodistas, ¿no ha cuajado realmente en según qué sectores de ahí toda esa salud de los pseudomedios, de denigrar a grandísimos profesionales del periodismo llamándoles pseudoperiodistas y contra los jueces de igual manera? Siempre les quedará la fórmula cuando haya jueces que no se sometan a la voluntad del gobierno pues decirle que son pseudojueces, que son jueces franquistas, que son, bueno, pues se buscará el epíteto que quieren enfangar la situación política. No, hay jueces que sí creen en la independencia judicial, que hacen su trabajo y que no miran si esto tiene una repercusión política o no, porque si de verdad hay independencia judicial, que yo creo que no la ha habido nunca, ha habido una distribución de funciones, pero no esa separación de poderes. Siempre debería quedar esos jueces que sean independientes, porque de no haberlos es cuando una estructura política se viene abajo. De hecho, el juez peinado está aguantando como un héroe. Están amenazando, están amenazando a su familia, le están llamando de todo, que es un prevaricador, pero ahí está, ¿no? Y él fue el que le están dando rapapolvos a una fiscalía que se está comportando de una forma corrupta en todos los sentidos y también es él el que ha dicho vamos a investigar si hay delito pues que se procese a la señora Begoña Gómez y si no saldrá fuera de desestimada la querella. Pero oiga, lo que no puede ser que en menos de 24 horas la fiscalía que generalmente tarda 15 días en pasarse por el juzgado a ver lo que hacen porque trabajan al ritmo que trabajan, no, no, en 24 horas hay que desestimarlo y luego ir a la audiencia provincial para que les estimen. Es increíble, ¿no? La acción de la fiscalía está siendo bastante tendenciosa y bueno, en que no descubrimos nada nuevo cuando una de las partes el gobierno pues se jactaba diciendo de quién dependía esa fiscalía, ¿no? Hay unos indicios que sobre esos indicios esos supuestos son sobre los que hemos estado hablando durante muchísimos meses quizás llevamos un año hablando de estas cuestiones y simplemente lo que pedíamos es que se investigasen no pedimos otra cosa las gentes que queremos que se cumpla la ley pero claro ese mismo gobierno del que depende que manda las directrices o la fiscalía son los que han vulnerado las leyes con esa amnistía son los que están vulnerando la división de poderes son los que están vulnerando las reglas básicas sobre las que se acomoda el ordenamiento jurídico que se investigue que si ellos están tan seguros me refiero a la señora Gómez que no tienen nada que ver que declare que se cierre el caso y se vaya a su casa pero a lo mejor lo que sucede es que esos indicios son más que indicios Claro ¿usted cree que esos indicios que pueden ser más que indicios en la punta del iceberg y que Sánchez está así porque sabe que si cae su mujer después detrás va él porque para que haya tráfico de influencias tiene que haber alguien que influya Claro no va a poder decir el presidente del gobierno si es que esto fuera así que él no sabía nada no se va a poder amparar en eso todos sabemos ya que aquellos los recientes cinco días que se tomó el presidente del gobierno para pensar y para lo que estaba era planeando esa defensa a lo que apunta todo a mi parecer es que esos cinco días que se tomó el presidente para reflexionar y que nos mandó esas cartas que nos manda de vez en cuando fue para pensar planificar idear qué es lo que va a hacer con respecto a la defensa de su mujer Pues vamos a continuar amigos porque dice la siguiente noticia que Sánchez está desquiciado y ha convertido al PSOE en una secta casi religiosa dice lo de Begoña es insostenible pero lo del PSOE convertido en el partido nazi al servicio del líder Hitler es más preocupante dice la Fiscalía Europea manda a la UCO a la sede de Red.es a recabar los correos del caso Begoña Gómez y mientras la pareja de chulos exhibiéndose para que el rebaño socialista les haga un homenaje el PSOE aplaudiendo la corrupción a coro la Complutense iniciaciones para garantizar que la plataforma registrada por Begoña Gómez es de propiedad universitaria el caso Begoña instala la incertidumbre en el PSOE aferrado a un efecto boomerang para resistir al PP el caso Begoña lo ocupa todo señor Paz estamos hablando que ya el sanchismo el partido sanchista ya no es un partido político es una secta religiosa y muy peligrosa les dan lo mismo que salga Sánchez de la Plaza Mayor disparando a alguien que como borregos van a ir todos al unísono detrás del amado líder ¿cómo es posible que haya gente que su capacidad de raciocinio se limite prácticamente al absurdo a seguir a un a un demagogo a un buscavidas como Sánchez y su mujer si es verdad que el partido socialista ha pasado a ser otra cosa tienen sus dogmas tienen sus fieles y tienen sus fanáticos estamos viendo en estos días muchas veces reporteros alguno entra en esta casa a través de Zoom ¿cómo preguntan en esas manifestaciones a los seguidores más acérrimos del PSOE y contestan las cosas más peregrinas negando la realidad negando la obviedad llegaron a decir en una de esas preguntas que la mentira a razón de una de las muchas veces que el presidente ha dicho una cosa y ha hecho la contraria que bueno que la mentira era un concepto religioso no, la mentira es decir lo contrario a la verdad sabiendo que lo estás diciendo eso es lo que hace el presidente del gobierno y tiene como norma eso es ser un fanático eso es no ver no ver la realidad y esa es una realidad que pasa en muchos partidos pero quizá en el Partido Socialista con mayor ahínco seguramente pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido ex ministro señor García Magallo ¿cómo está usted? buenas noches muy bien muy bien se le ve muy bien le voy a hacer una pregunta ¿cómo ve usted estas elecciones europeas? ¿ve que el Partido Popular se va a desfondar al final o que el efecto Begoña Gómez va a tumbar las expectativas del señor Sánchez? yo creo con toda con toda raíz que es muy difícil interpretar las encuestas en estas elecciones no tiene nada que ver con las elecciones de 2019 en que las elecciones europeas coincidieron con autonómicas y locales y eso provocó una mayor participación la gente que va a votar a su alcalde o a su presidente autónomo autonómico coge la papeleta a las europeas y la mete en la urna aquí las elecciones europeas van solas y son elecciones que despiertan poco entusiasmo entre la ciudadanía el problema es saber a quién va a perjudicar la extensión que va a estar por encima del 50% y por tanto analizar las encuestas cosa que yo no puedo hacer en función de segmentos de edad yo creo que las personas mayores van a votar más que los jóvenes las personas parece que estamos teniendo problemas de votar al gobierno que está en ejercicio y vamos a ver hasta el domingo que no sabremos qué es lo que ha pasado qué opina usted señor Margallo qué opina de que el Consejo General de Poder Judicial directamente se reúna para ver la carta de Pedro Sánchez bueno es que son perfectamente conscientes aquí hay un movimiento es lo que yo he intentado contar en el libro España Terra incognita que tiene un subtítulo que es asedio a la democracia lo que hay es un asalto en toda regla a la democracia liberal y eso empieza en todos los partidos que han sufrido una enfermedad similar por un asalto a la justicia y eso es exactamente lo que está lo que está ocurriendo aquí yo no voy a anticipar lo que lo que lo que deben decir los jueces soy un demócrata liberal creo en el Estado de Derecho en la separación de los jueces y creo lo que dice la Constitución que a los jueces corresponde al Ministro de la Justicia ellos sabrán lo que están haciendo pero sí saben que están siendo atacados en toda regla y es lo primero que hacen los aprendices de dictador el primero fue Mussolini en el 22 en cuanto se enfrentó al asunto Mateotti a la asesinato de Mateotti lo primero que hizo es intentar controlar la justicia para evitar mayores daños y si nos remontamos o venimos más lejos más cerca en el tiempo es lo que hizo Perón en el 46 cuando decidió copar la judicatura entre otras cosas para perseguir a su rival de entonces que era que era Balvin lo mismo ha hecho Fujimori ha hecho Chávez es decir todos los aprendices de dictadores hacen eso y aquí hay dos problemas un problema jurídico un problema penal que serán los jueces mientras sean independientes los que lo dictaminen y hay un problema un problema ético y la ética tiene mucha importancia política aquí se ha acreditado nadie lo ha desmentido que se creó una cátedra extraordinaria para una persona que no tenía licenciatura se ha acreditado también que muchos de los fondos que la señora Begoña Gómez allegó propició venían de empresas reguladas y supervisadas por el gobierno que preside su marido nadie lo ha nadie lo ha desmentido se ha acreditado también que tuvo una reunión con el presidente de Indra cosa nada frecuente que le pagó un software que ella registró a su nombre y de la que obtuvo ingresos siendo así que lo había obtenido obtenido gratis y se ha acreditado también que muchos de los fondos que financiaron esta cátedra venían de empresas que todos los días lo primero que hacen es ver el boletín oficial del estado porque su cuenta de resultados depende de la voluntad del presidente del gobierno y esto es lo que lo que el presidente Sánchez y su mujer tienen que responder y luego ha habido un daño institucional tremendo cuando se produjo yo creo que hablábamos esto usted y yo los incidentes con mi ley desafortunados como dije entonces la respuesta del partido socialista abrero español y de sus dirigentes más altos es que se había atacado a las instituciones mire usted la mujer del presidente del gobierno no es una institución y la presidencia del gobierno no es un bien ganancial y el ministro Álvarez que hace declaraciones muy pomposas llegó a decir que atacar o decir que la presidenta la mujer del presidente del gobierno no la presidenta del gobierno como dice el portavoz del PSOE estaba siendo investigada atentaba nada menos que a la soberanía y a la dignidad de España todo esto es confundir lo privado con lo público señora Begoña Gómez no es la presidenta del gobierno de Pachi López no tiene un cargo institucional es una persona privada como usted y como yo y nadie porque pregunte qué es lo que está pasando está atacando a España ni mucho menos y luego claro hay todo otra punta está así para el presidente del gobierno porque si sabía que ya había adquirido la calidad investigada antigua imputada lo estuvo ocultando y si él sabía lo que su mujer estaba haciendo es obvio que el que tenía que presentar la dimisión era él en otros pagos ya que estamos celebrando Normandía el día de Europa estas cosas no pasan yo recuerdo un candidato de los republicanos del partido Sarkozy de Fillón que perdió las elecciones con un porboleada porque su mujer había estado cobrada un sueldo como asistente de su marido recuerdo también una ministra alemana que presentó la dimisión por haber copiado su tesis doctoral , ejemplo que por cierto no ha sido seguido por Sánchez y yo recuerdo cuando pasó lo de los trenes los atentados de Atocha que Alfredo Pérez Rubarcaba puso de modo un lema que decía queremos saber la verdad merecemos un gobierno que no nos mienta y eso es exactamente lo que estamos pidiendo no estamos anticipando conclusiones penales porque ese no es nuestro cometido y en una democracia liberal hay que respetar el monopolio de los jueces pero si hay unas preguntas insisto que han sido probadas acreditadas aireadas y que no han sido denunciadas por nadie y montar un tinglao de adhesión popular no es más que un paso más para condenar a los jueces a los que han llamado fachas con toga ha hablado el presidente del gobierno de Lawfare Lawfare es una palabra inglesa que quiere decir instrumentalización política de la justicia o mejor dicho utilizar la justicia como arma arrojadiza contra tus adversarios políticos que es la negación de la democracia y eso no lo puede hacer el presidente del gobierno si cree que eso es verdad que aquí hay jueces que están dictando sentencias con fines políticos de forma torticera tiene que denunciarlos por prevaricación y tiene que adoptar las medidas para que eso no ocurra pero decir que eso ocurre en España devalúa ojos de todo el mundo lo que es la democracia española pues señor Margallo la verdad que ha hecho usted una perfecta descripción de lo que está pasando reciba un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en el mundo rojo buenas noches buenas noches y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque Sánchez da el golpe de gracia a la campaña de sumar Yolanda Díez intenta apuntarse el tanto de la adhesión del gobierno de España al procedimiento contra Israel en el tribunal de la Haya consciente del que el mérito se lo va a llevar directamente el PSOE y atención más del 30% del voto señor Paz de sumar se lo está llevando el partido socialista Sumar ha sido un experimento sobre la marcha bastante éxito tuvieron yo mismo preguntándome cuando se formó aquello que viabilidad tenía este partido dije que ninguna me equivoqué pero yo creo que es muy efervescente va a tener una efervescencia más rápida por muchísimas cuestiones que podemos y el PSOE que bueno siendo una secta siendo otra cosa siendo lo que sea hace muy bien este juego político de fagocitar a todos los que se le juntan e intentan hacerle sombra Sumar va a desaparecer y muchas de sus figuras se van a escribir luego al partido socialista como ha pasado siempre históricamente que el 30% de la estimación del voto de Sumar vaya al PSOE me lo creo y a lo mejor puede ser un poquito más incluso pues vamos a continuar amigos porque atención esta noticia es preocupante dice los trackings preocupan al PP por la división del voto dice con participación baja puede ganar el PSOE que el señor Paz con participación baja digamos le está perjudicando directamente al centro derecha al Partido Popular y a Vox ¿por qué? porque Sánchez ha radicalizado el voto ha movilizado a todas sus huestes y sin embargo la derecha o centro derecha que tiene una oportunidad de lujo para dar un golpe de gracia a Sánchez está totalmente paralizado ¿qué es lo que está pasando? Bueno con una participación baja yo estoy hasta planteándome votar porque no soportaría una victoria de estos señores más con una participación baja el Partido Socialista saldría beneficiado además por eso que estábamos explicando de cómo va a absorber todas esas formaciones que están en la órbita del PSOE cuanto menor sea la participación mayor va a ser el éxito además dentro de la derecha también hay que explicar que hay otros factores por ejemplo el fenómeno Albice por ejemplo otras cuestiones que van a atomizar y van a hacer que partidos de la derecha Vox principalmente pierda bastante votos pues luego luego hablaremos de eso pero le recordamos que el próximo sábado a las 10 se presenta a un nuevo programa de la cadena presentado por Javier Rodrigo a las 10 y su primer entrevistado se va a llamar Entrevistas en el Distrito y el primer entrevistado va a ser Albice Pérez por lo tanto les esperamos a todos en esa gran inauguración pero mientras tanto vamos a hablar de lo siguiente dice la noticia Abascal recibe su propia medicina Albice desborda en radicalismo a Vox y le roba parte de sus votos que lo que está pasando señor Paz que están hablando de que mucho voto de Vox se va al señor Albice ¿por qué? Bueno Vox a mi parecer uno de los grandes valores que tenía cuando irrumpió en la escena política era la radicalidad que siempre ahora lo relacionamos como algo malo pero yo creo que es una cosa buena ser radical con la verdad hay que ser radical no podemos es ir a la raíz del asunto y etimológicamente eso es su sentido efectivamente nos hablaban de muchas cuestiones de las cuestiones de las comunidades autónomas y hemos visto como se han ido ayornando a todas las instituciones están empezando o han empezado hace tiempo a ser un partido más luego hay que mirar la cuestión de las candidaturas hay mucha gente que por ejemplo con el número uno que se presenta sí puede tener muchas simpatías pero y el dos el tres les chirrían mucho esto es verdad y el fenómeno albise ha aprovechado ¿por qué? porque están dando uno o dos escaños ¿por qué albise digamos está concentrando ese descontento? por esa radicalidad está recogiendo parte de la radicalidad otra cuestión es que la radicalidad que esgrime se acabó la fiesta que es el nombre del partido sea real o no cosa en la que solo el señor albise lo sabrá y quien esté en ese partido pero está recogiendo parte de esa radicalidad que tenía que exhalaba Vox cuando empezó Vox se está normalizando se está suavizando y albise acaba de irrompir tiene que ser radical y esa radicalidad pues atrae a muchos explotantes de Vox y votantes que a lo mejor no han votado nunca y ven en el vice la esperanza de algo además en las elecciones europeas siempre hay un porcentaje no poco estimable de voto al tuntún para hacer la gracia y gente que vota chorradas recordemos partidos que hubieran sido anécdotas partido pirata bueno estoy pensando Ruiz Mateo sacó dos bueno ha habido partidos que su eclosión el propio Podemos eclosionó en unas elecciones europeas y en las elecciones europeas es una al ser circunscripción única son muchos factores que ayudan a poder saltar a la palestra cosa que en otros comicios no podría o sería muy difícil pues vamos a conectar con Don Aitor Guisas hola buenas noches Don Aitor ¿cómo está usted? hola buenas noches he tenido días mejores pero bien bueno hoy sabemos que no podemos hablar de un tema por eso queremos preguntarle por estas elecciones y sobre todo por ese ese trasvase de votos que está sufriendo vos a la candidatura de Alvise Pérez ¿por qué cree usted que está pasando esto? bueno yo coincido con Alvise en muchas cosas y una de ellas es que como bien dice los partidos políticos son una mafia es que son una auténtica mafia y es así una mafia criminal las llama y los llama y la verdad es que no hay mejor descripción ¿no? y la gente está harta hoy mismo bueno se ha publicado en Twitter en la página principal de Twitter del PSOE un vídeo sobre mí calumniándome entero solo para mí tampoco lo habrán pago con línea todos los españoles ¿qué decía el vídeo? bueno llamándome de todo ¿qué decía el vídeo? pues diciendo pues que soy la extrema derecha es como llevó la acusación en el caso popular en el caso de Begoña Gómez pues bueno que soy la extrema derecha que todo lo que digo es mentira que es bueno pues todo lo que te puedes imaginar pues respecto a a alguien que le quieren difamar sin tener argumentos entonces voy a lo de Alvise que es que el PSOE es una mafia es una auténtica mafia entonces es normal que la gente se revuelva ante la mafia porque lo va viendo y ve en Alvise pues por lo menos va a ser un paro en las ruedas de esta mafia y está siéndolo y es que si no les pones freno pues es que nos van a pisar a todos es como una dictadura comunista te ponen la diana a ti ciudadano particular el partido gubernamental del régimen para señalarte con el dedo y a alguien como Alvise yo creo que hace falta aunque no comparta sus ideas o muchas de ellas para pararles los pies porque yo ahora mismo es que lo único que veo que les puede parar los pies ¿y esto cómo podría apuntar en estas elecciones al resto de partidos? porque entre la poca participación y que el voto se divide ¿puede ser que a final Sánchez se saca con la suya y gane las elecciones? A ver, Alvise va a sacar yo creo que va a sacar dos escaños yo creo que sacará dos yo creo que sí y va a ser pues la gran sorpresa aunque ya no lo es para los que pues bueno sabemos un poco cómo va el tema pues bueno yo creo que dos va a sacar y yo pienso que Pedro Sánchez yo pienso igual lo que pienso es lo que deseo pero pienso y deseo que se pegue un estacazo monumental porque yo creo que la gente incluso la gente de Soya se está dando cuenta de que esto de Begoña Gómez que es un escándalo que da igual que sea delito que no sea delito que eso ya se verá y lo decidirá el juez pero lo que está claro es que no puedes poner a tu mujer a que reparta dinero a tu tiplen a que haga cartas a tu tiplen para unos y para otros de recomendación esto es una vergüenza que te pongan una cátedra por ser quien eres sin tener ni la carrera sin tener la formación que no decimos que no pueda trabajar claro que puede trabajar porque trabaja en aquello que tiene formación para hacer si la formación diría en el Montero es estar en el supermercado pues tiene que estar en el supermercado y claro que tienen que trabajar lo que no le puedes poner es una cátedra en la universidad y un máster si no acabo la carrera y esto es una vergüenza es un escándalo además ahora está con el tema ya sabemos ¿no? del tema de que se ha llevado al parecer presuntamente la web que se hizo cuando estaba allí en la universidad complutense y está ahora también el tema que se ha sabido de que la UCO ha registrado red.es por bueno buscando documentación acerca de de la fiscalía europea que le ha pedido que busque esa información y que el juez ya sabemos el juez peinado ha pedido que se le tome declaración a Carlos Barrabés el próximo domingo en el hospital que no quiere que va a ser ni un día más sin que se tome declaración porque este hombre tiene riesgo de fallecer y en ese momento perdemos en muchísimas pruebas esto no lo he visto jamás un domingo en el hospital tomar declaración al testigo principal de un tema le voy a hacer una última le voy a leer una última noticia y quiero que me dé su opinión como letrado dice que Junts insiste en su órdago y aseguran que Puigdemont volverá a Cataluña en dos semanas si Puigdemont vuelve a Cataluña en dos semanas y hay una acción prejudicial ¿el señor Puigdemont va a ser detenido o Sánchez evitará o Marrasca evitará que sea detenido? Bueno a Puigdemont se le puede hacer más o menos el mismo caso que a Pedro Sánchez porque también dijo que iba a dejar la política si no ganaba o no sé tampoco se le puede hacer mucho caso pero dicho esto en mi opinión lo que va a ocurrir es que si se hace una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues la ley de amnistía no entra en vigor no entraría en vigor ni siquiera esa parte de la ley que diría que las órdenes de búsqueda de captura detención etcétera pues tendrían que paralizarse entonces eso tampoco entraría en vigor por lo tanto pues seguirían vigentes y se le tendría que detener entonces mi opinión clara y evidente es que si ese señor viene se le va a detener porque la ley de amnistía no entraría en ningún punto en vigor salvo que el juez que estuviera juzgando el caso si quisiera que entrara en vigor pero no va a ser el caso de él porque seguro 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 que se va se va a hacer esa cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues muchísimas gracias don Eitor si lo hace el Tribunal de Constitucional lo que se hace es recurrir al Constitucional entonces sí entonces puede venir en ese caso sí porque ahí no se paraliza la ley de amnistía pero no se va a hacer eso porque entiendo que el juez no es tonto pues señor Eitor quizás hola un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo cuídese mucho gracias a vosotros mucho ánimo mucho ánimo y amigos recordarles a todos recordarles a todos próximo día 8 de 11 a 2 de la tarde caseta 24 en la caseta de Distrifair ahí lo tenemos el día 8 no el día 2 eso hay que cambiarlo el día 8 porque el día 2 ya se ha pasado el día 8 voy a estar filmando libros en la Feria del Libro y están todos invitados porque además me van a acompañar pues toda la gente que viene aquí al Mundo del Rojo por ejemplo el otro día estuvo con nosotros pues el señor Carlos Paz que vino que vino a la firma del libro pues y si puedo me paso el próximo día pues ya saben amigos día 8 y antes de irnos a publicidad darles una recomendación a todos ustedes les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaba Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y amigos no vamos a publicidad pero no se bañan porque vamos a hablar del registro de la UCO a red.es también vamos a hablar de los contratos adjudicados por el gobierno asocio de Begoña Gómez Begoña Gómez se apropió en 2020 del nombre de su cátedra y en el 2022 de la herramienta caso Begoña Gómez denuncian que la mujer de Sánchez intentó influir en contrataciones de Barra Vez el máster de Begoña Gómez en la Complutense nos impartirá el próximo curso la verdad que tenemos como 30 noticias sobre Begoña Gómez este bloque especial para ti Bego Bego la conseguidora después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Corte del Sol y la vida saludable Los Ángeles o más exclusivo de la Corte del Sol Oasis